El rap es matemática, gramos de las épicas, chaval escucha lo que suena, y la uña, Arturo coñetale más caña, J.S. soy el fuego que quema Yo soy de bata, y este fin de semana me voy a Malabo. Ahí se desarrolla uno de los eventos que todos los jóvenes esperamos, el Festival Internacional de Rap de Malabo. A mí me gusta el rap. El rap es una de las formas de expresión que tenemos ahora los jóvenes guineanos. Este movimiento nace en Guinea en los años 90, con los primeros estilos copiados del funky americano. Queríamos copiar las formas de vindicativas de nuestros hermanos afroamericanos. Todos los comienzos son difíciles. No teníamos muchos medios, pero sí teníamos muchas ideas. Para componer las canciones nos ingeniamos un sistema. Buscábamos las canciones de rap que tenían finales limpios de voz, los copiábamos y los multiplicábamos. Y con eso teníamos la base musical. Sí, sí, a mí me encanta, me encanta el rap. No me gusta el rap porque me gusta mucho. Yo entiendo que el rap es una manera de hacer el arte. Me gusta, cuando el tema también es interesante. Sí, sí, me gusta el rap, es la música que escucho. Pero hay otros que me gusta y otros que no me gusta. Entonces el rap, lo que hemos aprendido en la historia, el rap es algo que era un bonito para defender, para decir la verdad, para cambiar la mentalidad de la gente. Pero es este sistema de rap que me gusta. Más tarde, con las nuevas tecnologías empezaron a llegar canciones del hip-hop español y las maquetas de los raperos españoles. Todos queríamos llamarnos como ellos y tener sus nombres. Algunos de mis amigos se apodaban Frank T, El Sato, Lírico, J mayúscula. En unas horas llegan nuestros ídolos españoles. Es un momento que no pienso perderme. Quiero averiguar si ellos saben que en un pequeño país de África su música ha creado una cultura. Yo sí sabía que en Guinea había tanto rap porque tengo amigos de Madrid que han venido antes y me lo han dicho. Y me han dicho que aquí la gente conoce mucho el rap español y que les gusta bastante, que conocen bastantes grupos. Hay un seguimiento, ¿no? Y entonces, pues, no me sorprende ver aquí a tanta gente ahora mismo, ¿sabes? Para nosotros es increíble porque tú nunca te puedes imaginar, tú nunca puedes imaginar cuando estás en España que vas a venir a un país que está, además, en el centro de África, digamos, ¿no? En el Ecuador. Y te vas a encontrar con que hay gente que te conoce, que conoce tus letras. Hombre, es impresionante. Para mí, por lo menos, es impresionante, ¿sabes? Venir aquí y encontrarte esto. Algunos de ellos nunca habían pisado mi país. Incluso uno de ellos, J mayúscula, que me confesó que era medio guineano. Nos hicimos muy buenos amigos y recorrimos toda la ciudad de Malabo. Es la primera vez que vengo aquí. Saludos para todo a Guinea. Mi papá murió el año pasado y nunca volvió en 38 años desde que se fue. Me hubiera gustado que lo viera, pero por lo menos aquí he estado. Ya vivo aquí, tío. Me he dejado a Nere, me he dejado a Guinea, tío. Me he dejado a Guinea, tío. Es la primera vez que llegáis al continente africano, sí. Vale, pues estamos aquí con Juan Inaka. Es un artista que ha trabajado con varios, por ejemplo, con Tote King, con Juanma, con McKay. Compartimos tiempo, amigo y escenario. Recuerdo que uno de ellos me preguntó si teníamos fácil mover nuestro rap en español en África. Pues claro que no, porque Guinea es el único país africano que habla esta lengua. Y no es fácil hacer llegar nuestra música en los países vecinos. Pero a pesar de todo, nosotros vamos adelante con ilusión. Los demás grupos lo están haciendo fenomenal, en serio, es que es algo muy grande. Es un festival que realmente todo el mundo está demostrando lo que es capaz de hacer en el hip hop guineano. He visto muchos grupos interesantes, ¿no? Hay gente muy joven que tiene ganas de hacer cosas y que todavía tiene mucho camino por trabajar por delante, ¿no? Y la verdad que suenan bien, a ver si esto sigue para arriba. Hay un buen camino, o sea, hay un buen camino y demás. Quizás dentro de unos años sí se puede hablar de una industria, aunque sea underground, ¿me entiendes? Pero de un circuito, más que industria, un circuito en el que los grupos de hip hop aquí en Guinea tengan su propia identidad, su propia personalidad, que de por sí ya el ambiente, las vivencias que tiene cada uno aquí en Malabo, en Bata, en cualquier otro sitio de Guinea, hace que sea particular y distinto a otro sitio, ¿no? Pero creo que todavía está empezando y que es una cuestión de tiempo que esto se vaya viendo. Y sobre todo de madurez, ¿no? Porque lo que sí veo es que son muy jóvenes los raperos que están aquí haciendo rap en Guinea, ¿no? Entonces el rap cuando se puede decir que empieza a ser sólido, es cuando hay MCs que tienen ya cierta edad, ¿no? Y eso es lo que lo hace en realidad fuerte, sólido, maduro y con más calidad si cabe. Somos jóvenes y hemos hecho muchos progresos. La verdad es que no llevamos ni 10 años cantando. Juan y Naka me confesó que ellos también empezaron como nosotros, con este mismo proceso. Yo soy de una generación, ¿no? Tengo 30 años, ¿no? Entonces en España empezamos así también, empezamos copiando el rap americano. Si hubiera habido otro país antes, digamos, que España, que el rap español estuviera más desarrollado que en España, también hubiéramos copiado el rap español. Entonces es normal, ¿sabes? Si aquí ahora mismo, digamos, la cultura está emergente, lo lógico es eso, porque es lo mismo que hice yo. He escuchado cosas donde hay, a lo mejor, grupos que se inspiran un poco todavía en lo que se hace en España. Quizás creo que falta tiempo para que haya una idea o un concepto del rap que se hace en Guinea con un estilo propio, ¿no? Tanto que se haga en español como que se haga en fan, bubio, lo que sea. Hombre, que sigan trabajando, ¿no? En la música en general, bueno, el talento tiene que ver, ¿no? Porque uno nace con ese talento, pero el talento solo no vale, ¿no? Tienes que trabajar mucho, digamos que el 80% es trabajo y el 20% es talento, ¿no? Y les diría, pues, a los jóvenes que trabajen, que trabajen y que crean en ellos y poco a poco las cosas llegarán, ¿no? Porque tampoco, las cosas no llegan de un día para otro, ¿no? Y menos en este mundo de la música, ¿no? Tienes que tener mucha fe, creer en ti y sobre todo, trabajar duro. Pienso que nuestro estilo se diferenciaría si incluyéramos nuestras sonoridades africanas, los sonidos de nuestros instrumentos tradicionales, aquellos ritmos que nos vienen desde dentro. El rap guineano todavía tiene mucho que caminar y buscar un ritmo, una forma, una métrica, un estilo que sea nuestro, el estilo que represente al hip-hop guineano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!